Poner al servicio del público tus canciones. Pues lo veníamos comentando antes, camino de aquí, realmente parece que ha pasado mucho más tiempo del que ha pasado. No lleva ni medio año el disco en la calle, han pasado muchísimas cosas, muchísimos eventos y conciertos o sitios donde he llevado este disco que serán inolvidables para siempre. Un recorrido del mismo que nos está dando muchísimas alegrías y bueno, eso ha hecho que parezca de repente que llevamos como años trabajando con esto y prácticamente es un bebé, está todavía en pañales y bueno, la verdad es que es una fiesta que hayan pasado tantas cosas en un breve espacio de tiempo. Muchas cosas y entre ellas, nada más y nada menos que Artista Revelación de los 40 principales te llevaste el premio en esa gala que fue muy especial para ti porque tengo entendido que lloraste luego. Sí, sí, bueno, quizás fue mucho nervio contenido. Hubo un momento que parece que tuve claro que no me llevaba nada, tampoco era como, tenía mis nervios porque iba a actuar delante de tanta gente y de repente como que le había restado importancia al tema del premio y cuando salí me quedé en blanco empezaron a venirme imágenes a la mente de toda la gente que ha trabajado en esto tan duro y me emocioné, me emocioné, vaya que... Pero pasa que lo bueno es que aguanté durante el discurso aguanté después ahí detrás y ya el primer técnico y me abracé y dirá, ¿qué le pasa? Me pasó, me pasó. Bueno, en cualquier caso yo creo que es una reacción muy normal, muy humana el llorar de alegría, de emoción. Sí, bueno, es bonito y es una cosa que me llevaré siempre. Estas cosas al fin y al cabo son para estar a la altura, para intentar llevarlo con el máximo orgullo posible y defenderlo a muerte. Y este disco empieza con una canción que se llama La mejor noche de mi vida. Supongo que habrá habido otras muchas noches que hayan hecho de esa noche la penúltima o la antepenúltima ya, ¿no? Desde luego, sobre todo la sorpresa que me estoy llevando últimamente es que el trabajo se está centrando en tocar. Estamos de gira y no paramos de hacer conciertos y lo bueno es que vamos a los sitios y hay gente que puede parecer una tontería, pero de repente uno de los sueños verdaderos verdaderos de mi vida más que por encima incluso de lo del disco y de todo lo que ha pasado era tocar en teatros y que se llenaran y que hubiera gente, ¿no? Y ir a sitios tan dispares como Coruña o Sevilla o Murcia o Palma de Mallorca y verte a tanta gente y gente que vibra tanto con las canciones, que se emociona, que las hace suyas, es sin duda alguna la mejor experiencia y es el mayor regalo con diferencia que me ha dado todo este proyecto loco de un cisterio en piano, ¿no? Al fin y al cabo esa es la medicina, ¿no? De la que beben los artistas. De verdad que puede parecer tópico, pero yo nunca pensé que engancharía tanto. Cuando toco y termino un concierto se me queda una sensación de vacío, de, joder, me encantaría seguir en el escenario, me encantaría que mañana volviera a pasar lo mismo, ¿no? Y se va suministrando en gotas una vez, dos veces, tres veces por semana y por mí estaría todo el día tocando, ¿no? Es emocionante. Uno nunca pierde la emoción de la primera vez cuando escucha a la gente cantar los primeros acordes de las canciones. Es una emoción que la tengo intacta en cada concierto y que así la vivo, ¿no? No me extraña. Y además es que la gira sigue, los conciertos siguen, porque tengo aquí las fechas 5 de abril en Sevilla, que es mañana. No, es... ¿Cuándo? Espérate. Hoy es 5 de marzo. Hoy es 5 de marzo. Bueno, yo me he saltado un mes como el que no tiene otra cosa. Claro, es que en marzo lo tenemos para... Vamos a hacer muchísimo trabajo otra vez de promoción, porque, bueno, ahora vamos a ir hablando de eso. Pero sí, arranco en abril otra vez. Eso es, abril. Si que te las digo, que las tengo aquí. Dímelas tú, que te las sabes mejor seguramente que tú. Es que, claro, como son los días señalados del calendario para mí, son los días que tengo fiesta, ¿no? Realmente, en abril tenemos seis fechas, creo que son 4 de abril, que no está por ahí apuntado, pero es el Pueblo de Santa María, el 5 de abril estoy en Sevilla, el 12 de abril estoy aquí en Madrid, el 13 en Málaga, en el Teatro Cervantes, que tengo una emoción, unas ganas tremendas. Me extraña. El 25 de abril estoy en Barcelona, el 26 en Murcia también, no me acuerdo si estaba en qué sitio, y hasta ahí ya me llega la memoria. Hasta ahí llega la memoria. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Y ya está ahí.